La primera ya hice un análisis directamente de su arquetipo, hablamos de los Spirals El Spiratow es uno de los Spirals que más busco y que va a ser una carta que quiere apenas salga este display, esta nueva expansión 1. Es fácil de conseguir porque va a ser rare, así que no va a estar nada cara, va a ser bastante fácil 2. El efecto es muy bueno, me parece que lo van a poder combinar no solamente con los Spirals, con los de Warriors Te abren y te aperturan muchos combos porque vas a poder deshacerte tanto de back como de monstruos Su efecto es bastante simple para quienes no estén muy al tanto, tú bajas el Spiral y dices un tipo de carta, monstruo, trampa o mágica Si es que en el tope de tu oponente, ves la del tope, es esa carta, tú vas a poder destruir una carta que tu tarjeteaste Además es tratado como Spiral Supergente en el campo Así que es una de las cartas que yo más busco porque voy a armar el Spiral Y sé que va a ser un poco fácil por lo que es rare, pero igual es una de las cartas que quiero Y que espero tenga mucha relevancia en el meta game, y si no es en el meta game, aunque sea que se lleve bastante en los decks Para poder jugarlo o combinarlo con algún otro arquetipo, es algo que me gusta y espero que ustedes también lo busquen Y si me ven buscando los que están en Lima, me compartan uno o me puedan cambiar o vender uno En el caso de la segunda carta, es una carta que de verdad esperé que hubiera salido con la estructura de Yui Es el Delta, es una carta muy pro, era promocional en Japón, en OCG Y acá ha venido como una exportación, pero creo que le faltó llegar exacto con la estructura Para darle una consistencia a tanto la estructura de Kaiba como el de Yui Y no solamente desbalancear esto en que todos quieran comprar Kaiba y no Yui En este caso es fácil, muchos van a buscar, tal vez esté escaso esta estructura Pero igual ya es un tema que creo que debió haber salido en el instante que salió la estructura Delta de por sí, que es un Foolish Guria la 1 de los Magnes Warriors Y si está en el cementerio, tú vas a poder removerlo con otros Magnes Warriors y convocar un Valkyrie del deck Es una carta muy broken, te abre mucho combo en este deck Te va a permitir llenar el cementerio con el Magnes Warrior que te falta para poder convocar su monstruo Su big boss, su jefe Y tú puedas controlar un poco el oponente porque también tiene el jefe de la fusión Que te permite en este caso negar cosas Y es un deck que le tengo mucho cariño porque lo juega Yui 1 en la serie Y quien no vio la serie, la primera que terminó con los Magnes Warriors, casi Y este nuevo soporte era increíble Pero creo que ya muy tarde, igual lo voy a buscar aunque no tenga una estructura Yui Fácil, voy a hacer un Chen Kang o alguien, le puede cambiar los estructuras Yui Igual si están baratos, no son el deck más fuerte que podamos decir Pero es un deck que me gusta y que con Delta gana mucho, mucho, pero mucho Que le faltaba ya de por sí Tiene buen soporte como los Argonic Tiene también para jugarlo con la versión con Brilla Tiene para hacer muchos combos con ellos Pero faltaba el Delta que te aceleraba mucho más porque con Brilla Podiendo ser un normal sumo cada turno, te habría más cosas Pero en este caso, como que no había Delta No tenías esa chance de ser un Flishmash Pero igual, ahora que hay, es una de las cartas que voy a buscar en Raining Tempest Como tercera carta que busco de Raining Tempest Esta es un Performa, y lo busco más por cariño Me van a decir, pero ¿por qué Performa no se está jugando? De verdad sí, no se está jugando No sé muy bien el efecto, o sea, me lo sé Pero lo leo porque quiero estar bien seguro Antes de comentar un poco sobre él Estamos hablando del Performa para el Duck Dire Man El de los cuchillos Es uno de los Performa para el que apenas vi cuando salió en Japón Que es común, acá es ultra real Hay bastante diferencia Me llamó bastante la atención porque pienso que puede reír un poco el deck O puede darle una movilidad que le faltaba Y porque siento que puede ser un reemplazo de lo que es el Monkey War Hay que decirlo, siento que es muy parecido al Monkey War Tiene como que un alma de él, pero no es la jugada que tú esperabas O no es como el bicho que tú decías va a hacerla, va a jugarse Pero bueno, es bueno Vamos a hablar un poco de su efecto En escala, tenemos que ser escalados durante tu Main Phase Si esta carta es activada en ese turno Tú puedes tarjetar un Performa para el monstruo en tu cementerio Y agregarla a tu mano Solamente puedes hacer el efecto de una vez por turno Este es el efecto que me recuerda al mono Pues el mono bajaba y te buscaba la escala que te faltaba Acá en cambio Tienes que tener ya el monstruo en el cementerio Y con él vas a agregar la escala que te falte Como es escala baja, puedes botar una escala alta En este caso creo que el combo con el burrito sabanero Con Cristian Ramos, como lo hicimos acá Creo que va a tener mucha El amigo burro Va a tener mucho combo Y va a ayudarte a buscar la escala ¿Se acuerdan que antes buscábamos para la escala y no te ayudaba mucho? En este caso creo que ya te va a poder ayudar porque te va a mandar al cementerio O tal vez este Fulis Burial Te va a ayudar también a combiar, a tener la escala que tú quieres No es tanto como el mono, les digo Pero tiene un, así, raspando algunas cosas que lo hacen parecido Vamos a dar su segundo efecto Durante el turno, durante tu main phase Si esta carta fue péndulo sumo Tú puedes mandar un performapal desde tu mano al cementerio Y robar una carta Usa este efecto una vez por turno Esto también te ayuda a que tú puedas tener el cementerio Y combiar con otro de ellos en la escala Pero tienes que hacer péndulo Así que es muy, muy, pero muy condicional Y esas cosas son las que no me ha gustado en este aspecto Su efecto de moves Igual pienso que le va a dar un respiro al deck Que ya se despide con Yuya Y se viene nueva temporada Pero es una carta que sí quiero O sea, quiero una o dos Me da un poco la cólera que ha salido ultra Me hubiera gustado que sea común o rare En Japón no tuvieran así Porque era más económico buscarlo Y tal vez algunos se cierran con él Pero igual me parece una carta muy buena Y que voy a buscar de Rainy's Tempest a 3 Porque te va a ayudar bastante a combiar Y arreglar estas escalas Y jugar ya con tus Exceeds Pues vas a poner Exceeds Y recuperar al Yo-O Que era algún performapal del cementerio, ¿no? Como cuarta y última carta Tenemos el nuevo Foolish Bullion Creo que es Foolish Bullion de los dioses o gods ¿Por qué lo pongo acá al final? Muchos ya conocen el efecto Muchos me dirán Pero es Secret, es una de las cartas caras Tal vez, no creo que sea cara A comparación de los Zudia Los Zudia están rondando los 50, 60 dólares En el caso de Estados Unidos Y en el caso de Europa Ahorita he visto que está entre 49 a 50 dólares Cada uno, dependiendo del que hace Esta es una de las cartas relevantes Pero no creo que valga más de 15 a 20 dólares Espero no equivocarme Porque tal vez esté menos O tal vez un poquito más Llevando a los 30 dólares Igual es una carta muy buena Poder lanzar una carta Creo que, de francés Antes de que me meta mi cacha fiada Y que diga algo que no es Creo que es una carta Que te permite botar al cementerio Un Spell o Trapcar Spell, Trapcar From your deck to the grave Spell o Trapcar O sea, puedes mandar una mágica O una trampa Es que no recordaba bien Si era mágica específicamente En este caso tú puedes botar Una magia o una trampa Al cementerio Y esto te va a abrir combos Con cartas que por ejemplo En el cementerio hacen algo La carta de los Spiral La última, la trampa Hace algo en el cementerio Tenemos que los Volcanics Su carta trampa Hace algo en el cementerio La magia ritual También de los Necros Aunque lo vean algo ridículo También te puede agregar Otro ritual O sea, puedes jugártela Botar un ritual Buscar y te agregas Dos rituales en un turno Y te puede solucionar La búsqueda de un ritual más ¿No? La magia de lo que es Los Metalfoves También te hace un más uno O sea, es como hacer Un actar más Va a depender mucho De las cosas que puedes hacer Con esta carta Pero te abre posibilidades enormes Lo malo, lo malo Muy malo de esta carta Es que es una vez por turno Pero igual Es bastante relevante Para lo que es el formato Así que tú vas a poder Buscar y ver Qué es lo que puedes encontrar ahí Y qué vas a buscar De por sí Me gusta Muchos van a llegar combos Y espero que muchos Hagan bastantes combos Y con diferentes decks ¡Gracias! ¡Gracias!